Cada año, por sugerencia de las autoridades, tan pronto se registre una sensación térmica de 40 grados centígrados o superior, se restringe el acceso a las personas al Faro de Mazatlán. Sin embargo, este año los visitantes ya lo han comenzado a hacer por mero sentido común. El intenso calor en el puerto ha hecho que de manera automática turistas y locales restrinjan por sí mismos el horario en el que es más conveniente visitar el Faro, pues de acuerdo con Francisco Chávez, director operativo de este atractivo turístico, el mayor número de visitantes comienza a registrarse cerca de las 6.30 de la mañana y se detiene alrededor del mediodía para hacer una pausa hasta después de las 4 de la tarde. Que la gente, el turista, ya está tomando en consideración venir más temprano. A estas horas del día ya está muy tranquilo, de aquí hasta las 4 de la tarde está bien tranquilo, ya la misma gente se da cuenta que no es bueno subir a estas horas. Este, si tenemos, bueno, tenemos venta de aguas a medio camino y a venta de aguas hasta al menos arriba también, en caso de no comprar aquí en la entrada o no llevarles agua, ¿no? Aparte tenemos el apoyo de dos paramédicos, este, donde está uno a mitad del camino y otro en arriba en esplanada. Asimismo, Francisco recomendó a las personas que deseen visitar el Faro de Mazatlán, usar ropa clara, cómoda, cuidar el acceso de personas que tengan afectaciones cardíacas, además de mantenerse muy bien hidratados, y para ello existe una estación de hidratación al pie del acceso del faro, así como al ingresar a la mitad del faro y en la cima del mismo, en donde también se encuentran estaciones de paramédicos.